Con la buena música para todos ustedes y comenzamos con esto que dice y suena más de una cosa. ¡Visa! Muchísimo cariño para todos ustedes para todos los enamorados Música Música Como estoy sujeto Te quiero por dentro Por los de la bella Música Música No me hayas preso Sabes que te quiero Y no me gusta el pinto y el ritmo, ¡Hilgado! ¡Halo, el pinto y el ritmo! Para todos ustedes, buenosísimos queridos, antes de comenzar, vamos a escuchar el río de las mujeres, ¡alrío de las mujeres, señores! Eso es, bienvenidos a los sonidos de la sala musical y contentísimos, avanzamos, vamos a comenzar, 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 saludos a la gente de Guatemala que nos acompaña, saludos a la gente de Michoacán, saludos a la gente de Coca-Cola, y a la gente de Janice Vega, ¡avanzamos! ¡Gracias! 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 Para toda la gente que tiene suena, así como yo. Para toda la gente que tiene suena, así como yo. Para toda la gente que tiene suena, así como yo. Para toda la gente que tiene suena, así como yo. Para toda la gente que tiene suena, así como yo.